Puedo verte Puedo oírte Puedo estar Conmigo Tú me sientes Yo te siento Estamos Unidos Tú me salvas Yo te salvo Somos Lo mismo Y tú Reina Amor Nos puedes Te cuidaré 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 Puedo oír Puedo andar Puedo estar Contigo Contigo Tú me sientes Yo te siento Como siempre Estamos Unidos Estamos Unidos Y tú, reina amor, nos pesas. Yo, rey sol, te cuidaré. Yo, rey sol, te cuidaré. Yo, rey sol, te cuidaré.